El jefe de gobierno Martí Batrés, tajante, llamó al PAN a no hacer campaña electoral con los resultados del trabajo del gobierno de la Ciudad de México, como ocurre con el tema de la seguridad. Nosotros no participamos en el proceso electoral, pero si dicen mentiras obviamente que los vamos a desmentir, ni modo que nos quedemos callados, afirmó al señalar que la seguridad es la mayor debilidad de los panistas, tras mostrar gráficas sobre el brutal incremento de los índices delictivos durante el sexenio de Felipe Calderón. El mandatario refirió que la oposición se adjudica los resultados obtenidos en materia de seguridad en Benito Juárez, cuando se deben al trabajo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Procuraduría General de Justicia Capitalina, no solo en esa alcaldía, sino en toda la ciudad. Ahora resulta que la seguridad es su tema, que ese es su fuerte. No, la seguridad es la mayor debilidad en el proyecto de los conservadores, son los que nos legaron una herencia de inseguridad, de homicidios, de muerte, de sangre, afirmó contundente. Mostró la tendencia del promedio diario anual de homicidios durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, del 2006 al 2012, periodo donde este delito aumentó 192% a nivel nacional, así como el número de desapariciones, secuestros, entre otros ilícitos de alto impacto. En contraste, dijo, con la estrategia de seguridad que implementa el gobierno de la Ciudad de México, se redujeron los homicidios al pasar de un promedio diario anual de 3.9 en 2018 a 1.8 en lo que va de enero de 2024. Finalizó contundente. Veamos enseguida cómo Martí Batrés hace pedazos al Narcopan por hacer su campaña chafa, con los excelentes resultados en seguridad del gobierno de la Ciudad de México y el gobierno de la República. Y por último preguntarle, la oposición pide que saque las manos del proceso electoral luego de que la semana pasada comentó que el exalcalde de Benito Juárez hacía caravana con sombrero ajeno al hablar sobre los resultados en materia de seguridad. ¿Qué les responde? No, nosotros no participamos en el proceso electoral, pero si dicen mentiras, pues obviamente que los vamos a desmentir, ni modo que nos quedemos callados. Y si además están haciendo campaña electoral con nuestro trabajo, pues por supuesto que vamos a aclarar. Porque no nos gusta que estén utilizando para su campaña electoral los frutos del trabajo del gobierno de la Ciudad de México. ¿Cómo vamos a permitir eso? Ya lo dije el otro día y fui muy puntual en cómo se desarrolla el trabajo de seguridad en toda la ciudad. Y aquí reitero, los resultados que tenemos en la Ciudad de México en materia de avances en seguridad, que son avances muy notables en toda la ciudad, se deben fundamentalmente a dos instancias que son la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Si no que nos digan cuántas vinculaciones a proceso han logrado la Alcaldía de Benito Juárez. ¿Cuántas investigaciones criminales han desarrollado? ¿Cuántos ejercicios de determinación de la acción penal han resuelto? Ninguno, pues porque no tienen facultades para nada de eso. Pero además, como señalé, quien ha hecho el 90%, 85% de las detenciones de generadores de violencia, infractores de la ley en Benito Juárez, es la Secretaría de Seguridad Ciudadana. No blindar, no los policías auxiliares que contrata la Alcaldía, que por cierto también son de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Pero además la Secretaría de Seguridad Ciudadana ha detenido a delincuentes que han afectado a la población de Benito Juárez, los ha detenido en otros lugares de la ciudad y eso sólo podría hacerlo, pues, el gobierno de la ciudad, la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Entonces, ahora quiero mostrar otra cosa, porque si se meten en los asuntos del gobierno, les vamos a contestar. Es más, aquí yo le quiero pedir a la gente del PAN que saque sus manos de los asuntos del gobierno de la Ciudad de México, porque les vamos a contestar. Y aquí no sólo son los de la ciudad, sino hasta su candidata nacional está opinando sobre temas de seguridad de la ciudad. Entonces, pues, nos obligan a comentar. Y les quiero enseñar unas gráficas ahorita para contrastarlo, contrastar lo que significa un proyecto y lo que significa otro. Este... Este es la evolución de los homicidios con el gobierno del PAN de Felipe Calderón. Así estaban en 2006. Este era el índice de homicidios. Y fue subiendo en 2007, 2008, 2009, 2010, 2011. Durante la administración de Felipe Calderón, los homicidios subieron en 192% a nivel nacional. O sea que, pues, no sólo no bajaron, ni siquiera se quedaron como estaban, sino que subió, 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 subió el número de homicidios. Y subieron las desapariciones, estallaron las desapariciones, violaciones, secuestros y el conjunto de los homicidios. Y el conjunto de los homicidios que acarrió su estrategia. Ahora, vamos a ver la experiencia en la Ciudad de México. Si pone la gráfica. Esta es la gráfica de la evolución de homicidios en la Ciudad de México, a lo largo de la administración. O sea, aquí comienza la administración actual. Y este es 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Es más, estamos en este momento, en lo que va de enero, estamos en 1.8. O sea, estamos en, por debajo incluso de la media, del resultado, del mejor resultado que hemos tenido. Entonces, si lo vemos históricamente, vamos a ver que con la estrategia nuestra, los homicidios han bajado. Pon la otra gráfica, por favor. Con la estrategia del PAN, los homicidios han subido. Entonces, sobre los temas de seguridad, pues se equivocan. Y yo les pido que no se metan a decir falsedades, porque les vamos a contestar, los vamos a desmentir. Porque ahora resulta que la seguridad es su tema, que ese es su fuerte. No, la seguridad es la mayor debilidad en el proyecto de los conservadores. Son los que nos legaron una herencia de inseguridad, de homicidios, de muerte, de sangre. Como dije el otro día, sumergieron al país en un baño de sangre. Y la ciudad se protegió bien a lo largo de esos años, hasta cierto punto. Y a la mitad de la administración pasada, repuntaron los homicidios y los diversos índices de delitos violentos. Entonces, también, esta gráfica se las vamos a dedicar, para que tengan en cuenta que su estrategia no funciona. Pon la otra. Y esta es la nuestra. Y gracias a esta estrategia, mejoramos la seguridad en toda la ciudad. Incluyendo Benito Juárez, que se debe, los logros que se han dado en esa alcaldía, se debe a nuestra estrategia de seguridad. Que por cierto, no es la mejor que está en materia de seguridad. Hay 11 alcaldías que están mejor, que tienen menos número de delitos de alto impacto por cada 100 mil habitantes. No obstante ello, también avanzamos en Benito Juárez. Y avanzamos por el trabajo del gobierno de la Ciudad de México, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.